Este lunes se produjo la renuncia del jefe de policía de Río Negro, Martín Boto, a raíz de una denuncia que realizó el periodista Gabriel Pereira, donde se informó que el jerarca incumplió con el protocolo interno del Ministerio del Interior y dio omisiones tras una denuncia que involucra a un oficial que se desempeñaba como encargado de seguridad rural. El oficial fue denunciado en el año 2020 en el departamento de Paysandú por parte de una sobrina. El hecho ocurrió hace unos 15 años, cuando la víctima tenía 8 años y el denunciado 17, siendo menor de edad y aún no había ingresado a la escuela de policía. Boto, al ser consultado en su momento, explicó que una vez que fue imputado por la justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado y a la espera del juicio oral y público, se tomaron medidas cautelares, prisión domiciliaria, tovillera, separación del cargo, sumario administrativo con la retención del 100% del sueldo y retiro del arma del reglamento. Según el protocolo de funcionamiento interno del Ministerio del Interior, cuando se presenta una denuncia de ese tenor, no hay que esperar al resultado judicial, sino que hay que separarlo cuando se produce el hecho. Se supo también que el funcionario ya tenía una denuncia por violencia de género. Tras tomar estado público toda esta situación, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, pidió las explicaciones a Boto, quien luego de brindarlas, el propio secretario de Estado le solicitó la renuncia este lunes. De manera interina, ocupa el cargo de jefe de policía, el actual subjefe, Sergio Rodríguez, a la espera de que sea nombrado un nuevo jefe y según las versiones extraoficiales que han surgido, se trataría de una persona oriunda del departamento de Río Negro.